Él es de origen haitiano y bueno, ha salido de su país por una serie de circunstancias entre las que tiene que ver, por supuesto, el asunto de la política, las oportunidades, en fin. Muchos hermanos haitianos están viajando hacia nuestro país, hacia nuestro México y hay que decirlo con todas sus letras, muchos de los perfiles que están migrando son para estudiar, son para trabajar, son para hacerle útil a la sociedad, pero además pues para tratar de buscar una identidad, un suelo que les dé paz y entre otras cosas pues estabilidad. Jack, gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, señor. Y bueno, pues bienvenido a Guadalajara, aunque yo sé que ya tienes aquí cerca de un año y medio, te has convertido en activista en favor, no solamente de los haitianos, sino también tienes una historia que contar con relación a lo que está pasando en tu país y lo que vienen a buscar aquí que no es otra cosa más que oportunidades. Cuéntame tu historia porque vienes de Chile y estás estudiando. Sí, normalmente mi rumbo no es fácil, tampoco no es difícil cuando uno quiere lograr una meta pues, pero precisamente estoy aquí porque me siento bien, me siento a gusto y para no decir directamente o francamente, socioculturalmente, porque la gente aquí es muy humilde y te reciban con brazos abiertos, si pueden apoyar, te apoyan y eso lo agradezco mucho y dar las gracias también a cada jalisense aquí por esa actitud que han tenido con nosotros migrantes, especialmente haitianos. No has tenido ningún problema en la calle con algunas personas que se han mostrado agresivas al saber que pues eres de Haití, una isla que tiene en estos momentos muchos problemas y que pues muchos que han salido del país pues no han tenido un muy buen comportamiento que digamos en otros países. Sí, he tenido un problema una vez que me asaltaron. Ah, ya. Sí, pero son cosas de la vida pues que podría hacer en cualquier parte del mundo y a nadie no le gusta que le pasaría algo así, pero ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente me tocó y acepto, me cayó y levanto y sigo caminando. Difícil salir de tu país a buscar oportunidades dejando a la familia, ya que fue lo que te motivó tomar tus cosas y salir de Haití. Normalmente hay un problema política como lo acabas de mencionar y cuando un joven, especialmente un joven haitiano, no quiere tener éxito en sus estudios, en otras cosas para no nombrar sus familias, otras metas, entonces te hace difícil el camino porque la cosa es tan cara, las universidades son bien carísimas y si terminas tu estudio preescolar o secundaria, si no tienes para pagar universidad ya te quedas aquí y ¿qué vas a hacer? Vas a buscar un trabajo, no es un trabajo que no te merece, pero no vas a poder crecer como te gusta. Por ejemplo a mí que me gusta una carrera, mi carrera es muy costosa, la carrera que me gusta es muy costosa allá, entonces uno debe ir investigando, ay, ¿dónde puedo? Primero fue en Chile y en Chile no fue posible por el sistema educativo que tienen también es casi parecido, entonces después investigamos también y con contacto que tenemos, bueno, vengo aquí y yo creo que aquí voy a poder lograr esa meta. Tú estás de legal en México, es decir, tú hiciste tus proyectos para poder estar legalmente aquí en México, ¿fue difícil? No fue fácil, no fue difícil porque fíjate que cada gobierno tiene su proceso migratorio, pues por ejemplo hasta el momento aquí en Guadalajara es un poquito más difícil comparativamente a otro estado porque aquí tiene que ser un proceso refugiado, cuando vienes como a Sinoma y te quieres quedar, es más fácil si te quedas como refugiado y con ese proceso, Comar junto con Migración tiene un proceso legal, ellos te acompañan y demora un poquito, pero es lo que hay, uno que quiere tener tu documento, hay que aceptar todo lo que dice la ley. ¿Te ha tratado bien entonces la autoridad? Hasta el momento me siento bien, es como si fuera en mi casa para no decirme a mi familia, me siento bien. ¿La familia la extrañas? Mucho. ¿Estás en comunicación con ellos? Diariamente. ¿Qué te dicen? Que me extrañan y que vuelvo pronto a visitar y otras cosas más que me podría sentir un poco triste, pero soy fuerte. Haití, ¿crees que algún día Haití sea ese lugar que merecen los haitianos, ese gobierno que merecen los haitianos, ese lugar que tiene muchas cosas buenas, su gente comenzando, algún día crees que podrá esto suceder? ¿Qué tendría que ocurrir? No sé si sabes bien la historia de mi país, pero yo creo que sí, porque es por eso también cada joven que quiere estudiar es para un cambio. Y eso es el problema de mi país, porque si estudias puedes cambiar a lo que están ahora. Entonces yo creo que sí vamos a lograr eso hoy día, porque fuimos el primer país que toma su independencia. El primer país negro, como lo decían, que toma su independencia y somos fuertes, somos... Es que a Haití le pasa todo. O sea, le cae un huracán y a la siguiente semana hay un sismo y vienen temas muy complicados. A mí me tocó estar en un sismo hace algunos años cubriendo la información y era difícil ver cómo la gente se quedaba absolutamente sin nada, pero había mucha solidaridad. Y luego había grupos que se dedicaban justamente a hacer rapiña, a robarse lo que se podían. Pero yo creo, y siempre destacaba en estos reportajes, que siempre había más gente buena que mala. Normalmente sí, es por eso que te digo, es un país que la gente que no caiga en cosas malas son héroes. Porque a mí también he vivido toda esa situación. No era parte de la clase baja, baja, baja. Pero también cuando uno tiene corazón y siendo humano, te toca el sentido de ser triste, viendo lo que está pasando. Relaciones internacionales. Es lo que vas a estudiar próximamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque me gustaría ser un hombre importante para mi país, buscar relación de otro país, para que mi país tenga un cambio y por uno, dos, tres o cinco años más podría invitar a cada uno de esta tele que me invita aquí en la plataforma a visitar a mi país para saber qué es Haití de verdad. Es uno de los mitos que tenemos aquí. Tenemos un grupo haitianos aquí. ¿Cuántos son? Somos muchos, pero el personal somos cuatro. Ya, ok. Entonces, ese grupo nosotros dedicamos a ubicar a otro haitiano que no saben hablar y para ubicarlo como pueden legalizarse aquí, buscar trabajo y lo otro también para ver si hay posibilidad para que participemos socioculturalmente, para que la gente mexicana precisamente en Guadalajara saben qué es un haitiano, dónde queda Haití, qué tenemos de cultura, cómo podemos compartir, porque hay haitiano que es doctor aquí, tenemos profesor, enseñamos, tenemos deportista, tenemos varios. Entonces, sería un poco feo o fome de viendo un haitiano o un moreno, como nos gusta llamar la atención. Aquí solamente van a pensar, ah, vine a buscar una oportunidad. Sí, venimos a buscar una oportunidad, pero también somos profesionales. Por ejemplo, sería también fome de ver un doctor aquí por no tener el documento, estás trabajando en una taquería. No es que la gente que trabaja en tacos o de taquería no son personas tal cual como nosotros, pero es mucho más bonito cuando dar a César lo que merece. El lugar que debe estar. Entonces, son todos esos que nos gustaría compartir con la gente aquí para que conozcan un poquito más de nosotros, socioculturalmente, de gastronomía. Si tú llegaras a ser presidente de Haití, ¿tendrías la fórmula para cambiar todo el país? Por experiencia, no creo que tendría la fórmula de una vez, pero cuando quieres un cambio, hay forma de poner la fórmula en la mesa y buscar la oportunidad, los caminos derechos para tener un cambio favorable a todo el pueblo. Y además, aquí conociste el amor. Bueno, lo conociste en Chile, pero mexicano. Perfecto. ¿Qué más se puede esperar? Hermano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted y a todos del canal de la plataforma Igual y espero que otro día más podamos tener más tiempo. Claro que sí. Y con el otro día más, practicamos muchas cosas que creo que interesarían a la gente jaliscense. Y gracias a todo el pueblo jaliscense también por los brazos de Belto que nos reciban. Estoy seguro de que sí. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Un haitiano en México, un haitiano en Guadalajara, alguien que es agradecido, pero sobre todo es alguien que trae una visión de compartir. Así que si usted lo ve en la calle, no nomás salúdelo, apréndale, porque aquí hay un gran ser humano que está representando a un país dolido, pero que con la bandera puesta está, sí, dando gracias por esa, la oportunidad de estar en un lugar mejor, pero trabajando para cuando regrese a hacer de su país un lugar mejor. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a la pregunta que tenemos a continuación. Tiene que ver justamente con la Universidad de Guadalajara y la próxima elección. ¿Tendrá que ser mujer la próxima rectora por primera vez en la historia de la máxima casa de estudios de Jalisco? Ahí está el reloj. Aparece aquí, de este lado. De hecho, usted dígame si está de acuerdo o no. 3318-5249-00 es el WhatsApp. Hacemos la pausa y regresamos. Vamos a estar platicando con el secretario de Salud, Alfonso Petersen, que estará con nosotros para hablar de temas que nos deben de ocupar y preocupar al mismo tiempo.